saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias opositor indignado por estímulo de tiendas en divisas de mayeveque a bomberos enviados a matanzas cómo calificar esta imagen no ha encontrado el calificativo que exprese lo que siento todavía continúa el rescate de los bomberos muertos en la base de supertanqueros de almacenamiento de combustible de matanzas que enfrentaron con valor el incendio y el régimen comunista de cuba les paga con una bolsa de muslo de pollo a los sobrevivientes también han sido blanco de críticas por la decisión de enviar al lugar del desastre a jóvenes reclutados del servicio militar una campaña en redes sociales en la que moya costa participa de forma activa exige al régimen cubano que ponga fin al carácter obligatorio del servicio militar activo una petición en la plataforma change.org recolecta firmas con el mismo propósito un grupo de embarazadas internas en el hogar materno de camagüey optaron por dormir en el suelo para aliviar el calor en medio de los apagones la empresa eléctrica de camagüey anunció para esta semana que podrían ocurrir apagones de hasta 18 horas diarias en la provincia y según sugirió la imagen la crisis energética podría seguir afectando a los pacientes cubano lleva más de nueve años reclamando al gobierno tierra de su difunto abuelo rosendo rodríguez torres residente en holguín denunció que el registro de la tierra y la delegación provincial de agricultura han dilatado el trámite de concesión del terreno que le corresponde por derecho con el objetivo de que los documentos presentados caduquen o que por edad se ve incapacitado de reclamar presa política del 11 de julio angélica garrido mantengo y mantendré mi firmeza la presa política que sufrió hace unos días una parálisis facial denunció que padece de otras secuelas producto al estrés a la que la someten en la cárcel como decaimiento dolor constante de cabeza rodríguez pérez asegura que la activista hermana de la opositora cubana maría cristina garrido está siendo torturada hasta el límite para preservar una falsa calma venden alimentos fermentados en tiendas imex en habana un lote de pomos con pasta de bocadillo fermentado se está vendiendo en el centro comercial si tombolleros y camagüey en habana se denunció en su muro de facebook del periodista oficialista lázaro manuel alonso los dependientes de la tienda le dijeron que el producto se está echando a perder por el calor otros dicen que llegó así a la tienda mientras se sigue perdiendo comida en medio de las tensiones tremendas con el abastecimiento de alimentos subrayó el periodista crisis migratoria cubana 187 balseros llegaron a callos de florida en los últimos dos días en los últimos dos días agentes de la patrulla fronteriza en el sector de miami junto con el apoyo de socios de ley respondieron a 10 llegadas de migrantes en los callos de florida y arrestaron a 187 migrantes cubanos informó este pasado domingo en twitter el jefe de patrulla fronteriza de eeuu en ese sector además también repatrió a 36 migrantes cubanos que fueron detenidos frente a las costas de florida en los últimos días en seis eventos diferentes los cuales confirma que el exoto migratorio cubano es el mayor de la historia